Me intenta evitar porque no quieren hablar contigo, o sea, lo que les falta, yo creo, es empatía. No tenía fe en que podía volver a ser feliz y llevo a rescatarme de todo eso, ¿no? Ella sería la prueba reina de hecho en Shakira cerrará por completo su amargo capítulo con el padre de... Yo creo que las personas que no tienen una responsabilidad de intentar proteger a los tus hijos. Shakira sigue dando muchísimo de qué hablar en esta ocasión, por la versión que se desató en redes sociales, por una fotografía que podría revelar un posible romance de la cantante de 46 años de edad, con el presentador de televisión estadounidense Carson Daly, de 49 años de edad. La colombiana causó furor hace unos días, tras presentarse en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde cantó por primera vez en vivo junto a Visa Rap, la Music Sessions número 53, tema dedicado a su expareja Gerard Piqué, en el que exhibe la infidelidad que él tuvo, con la joven Clara Chía, su actual pareja.